Por si hicieran falta motivos para cuestionarlo, el fiscal de la nación Pedro Chávarri ha emprendido una extraña maniobra en torno al caso Lava Juez. En lugar de apoyar las investigaciones, ha abierto él una investigación por las filtraciones a la prensa de los audios que han destapado el mayor caso de corrupción de los últimos años. Al comienzo se pensó que el objetivo de esta investigación era la prensa, pero todo parece indicar que a quien Chávarri tiene en la mira es a la fiscal del Callao Rocío Sánchez. Haría bien Chávarri en invertir los escasos recursos de su institución persiguiendo a los corruptos y no lanzando sospechosas iniciativas que parecen pensadas en hostigar y amedrentar a quien por fin está persiguiendo la corrupción en nuestro país. Un verdadero mundo al revés que se explica si recordamos que Chávarri es uno de los protagonistas de estos audios que terminaron revelándolo como un cabal mentiroso cuando negó en repetidas ocasiones haber organizado y participado en una reunión con prensa amiga para apuntalar su nombramiento. Queda claro que con cada día que sigue en el cargo Chávarri perjudicará a la institución que preside y que ahora ha decidido emplear su cargo para maniobrar contra quienes lo descubrieron buscando tanto protegerse como vengarse. Por si esta acción contra la fiscal Sánchez fuera poco, el diario Correo revela que la Oficina de Control Interno de la Fiscalía abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, quien dijo con razón que Chávarri no es la persona idónea para presidir la institución. A esta denuncia se suma otra hecha por un afiliado al partido aprista que asegura que Pérez violó los principios de su función y que debe ser sometido urgentemente a un examen psiquiátrico. Es curioso que las voces que decían que el caso Lava Juez estaba siendo empleado para tapar al caso Lavallato no digan nada ahora que se ataca al fiscal que investiga con mayor decisión a Alan García y Keiko Fujimori por lavado de activos dentro de este megaproceso. Lentamente las fuerzas que se vieron sorprendidas por la publicación de los audios por IDL reporteros comienzan a reaccionar y para esto cuentan con la inestimable ayuda del fiscal de la nación. La opinión pública tiene que estar alerta, movilizarse y protestar si esta ofensiva contra Sánchez y Pérez prosigue. Aquí quienes tienen que vencer son los justos sobre los corruptos para poner las cosas en el lugar que les corresponde. Muchas gracias.